Breve, Belasque, sigue Belasque con Patricio Rodríguez, Parra espera al centro, Belasque también, Silveira en el área, allí se decide, llegaba Silveira, LPG, Parra al remate, gol! ¡Villepaña! Recién entraste Lufa, recién pasaste el partido, gol! Gol! Gol de Independiente, el pendejo Lucas Villafañez, dice que merecidamente a los 32 minutos es pasa Independiente. Lo trabajó bien, Patricio Rodríguez, él después de un freno colocó esa pelota, la ubicación de Silveira para darle la pelota a Villafañez, que ingresa sin marca, con sorpresa, y marca un gol que Independiente había elaborado porque...